Le eché de menos esta mañana. Entre Alanimus. Cuando el ánimo se indica que te vigila un guardián. Saltair, ¿has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante, responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría el miedo para suyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de esos hombres reclamaba su ciudad en nombre del temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Danieva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira, o que lo prueba, como dicen ellos. Los hombres de Garnier. Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres, y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. Y los demás, quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos, soldados perfectos, un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre se llama Sibran, el otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy un agujano, pajar. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. ¡No! 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 Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada. ¿Puedes enseñarles lo que sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si has quedado expuesto, matar a uno de vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¡Maldito ladrón! ¡Te voy a cortar las manos por eso! ¡Por favor, señor! ¿Tenéis dinero? ¡Ladrón! ¡Yo te enseñaría! No comprendo qué pretendemos. ¡Maldito ladrón! ¡Ano vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Yo te enseñaré a tu lugar! ¡Muere la droga! Este es un lugar restringido, Márquez. ¡Alto! No puedes pasar por aquí. ¡Aquí hay un asesino! 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 ¡Que caiga la peste sobre Saladino! ¡Que caiga sobre su pueblo! ¡Vinimos en paz a las guerras santas para predicar el mensaje del Señor! Pero ellos lo rechazaron. Se negaron a aceptar a Cristo como su salvador. ¡Eso nombre lleva el mal! ¡Buena caída! Lo tiene merecido. ¡Peronembre y suitingo! ¡Aquí hay un asesino! ¿Qué quieres decir? No puede quitter la ciudad, entonces resta en los aguas. Revenez-me si lo pertenece. ¡Fuera, campesino! Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! ¡Fuera, campesino! ¡Fuera, campesinos! ¡Fuera, campesinos! ¡Gracias! 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 Eso no cambia nada. No deberías estar aquí. Márchate. No se te permite estar aquí. Estás en un lugar donde no deberías estar. Vete antes de que te arrepientas. ¿Habías visto? No, no lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Eres inteligente, sin duda. ¿Por qué quería alguien hacer eso? No. 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 ¡Hm! 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 Usa a los eruditos rescatados para pasar inalternidad. ¡Hm! ¡Hm! ¿Por qué haces? ¡Venid amigos! ¡Venid a ver lo que puedo creceros! ¡Me levanta por favor! ¡Necesito comida! ¡Tengo aunque solo unas poquitas os lo puedo! ¡Venid a mi! ¡Venid a mi! ¡Venid a mi! ¡Venid a mi! ¡No deberías estar aquí! ¡Márchate! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid a mi! ¡Venid! ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Estará huyendo de alguien? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué hacéis esto? ¡Maldito ladrón! Te voy a cortar las manos por eso Parece que lleva risa ¿Qué es lo que te pasa? Son unas pocas monedas Es todo lo que pido Eso ha tenido que doler ¿Qué es lo que te pasa? Er es un malo hombre cuando se les enseñe de nuevo aquí ¡Gracias de sus ojos! ¡Es tendrá que volver! Este es un lugar restringido. Márchate. No tienes motivos para estar aquí. Vete ya. No, 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 no. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? No, no os marchéis. Solo unas monedas, por favor. ¿Tendrá alguna razón para hacer eso? Pero señor, necesito dinero. Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. Pero señor, necesito dinero. Soy pobre y estoy enferma y hambrienta. ¿Para qué hace eso? Fuera, basura. Como se haga daño, no pienso ayudarle. No se te permite estar aquí. Márchate. No se te permite estar aquí. ¡Ladrón! Yo te enseñaré a no robar. Por favor, que alguien haga... Por favor, que alguien haga... No se te permite estar aquí. ¡No! ¿Qué quieres, Tantrol? ¿Tú algo malo? ¡Maldito volante! ¡Yo te haré trancher la mano! ¡Puérame marcar, por favor! ¡Tantrol! 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 ¡Tu vida acaba aquí! ¡Tantrol! ¡Tantrol! ¡No! ¡Vete antes de que me enfade, campesino! ¡No! 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 ¡Alto! ¡No puedes pasar por aquí! La paz sea contigo, hermano Te he buscado por todas partes Hoy he robado esta carta Léela, para ti tendrá sentido No des un paso más No se te permite estar aquí, márchate No se te permite estar aquí, márchate